Me estás llenando de amor, poco a poquito Como capullo que se hace flor, muy despacito De noche pensando en ti me quedo dormido Y al despertar recuerdo soñar con angelitos Y es que me estás llenando de amor, llenando todito Y es que me estás llenando de amor, llenando de amor Por ti llenando de amor Y yo quisiera volar pa' hacerte un idicto Luego después llenarte de amor, suave y querido Del cielo Dios te mandó dos luceritos Que están robando mi corazón a pedacitos Y es que me estás llenando de amor, llenando todito Y es que me estás llenando de amor, llenando de amor Por ti llenando de amor Y es que me estás llenando de amor, llenando de amor Y es que me estás llenando de amor, llenando de amor Llenando de amor por ti, llenando de amor Llenando de amor